Hola, les doy la bienvenida entonces a un nuevo vídeo. En esta ocasión vamos a hablar un poco acerca de un nuevo paquete de plugins que lanzó la gente de TC Electronic, conocido con el nombre de System 6000. Recordemos que desde que la gente de TC Electronic fue adquirido por Music Drive, que es básicamente de Beringer, pues han estado como abriendo entonces sus algoritmos más importantes y los han convertido entonces en plugins nativos a disposición de los usuarios. Ya lo hicieron inicialmente con la serie Icon y ahorita entonces nos presentaron el System 6000 que se vuelve entonces nativo en varios formatos o en varios plugins mejor. Sabemos que este System 6000 está conformado por diferentes tipos de efectos, básicamente son cinco los que incluyen este paquete. Tenemos inicialmente entonces, voy a mostrarles por aquí la interfaz de los mismos, tenemos el MD3, también tenemos por aquí el MD4HD, el Non-Lens y tenemos por aquí lo que se llama VSS4 y por último tenemos por acá entonces la VSS3. Son cinco plugins como puedes ver. Entonces tenemos inicialmente el MDH4 que es básicamente un plugin de dinámica pensado pues para labores de mastering o de mezcla porque es bastante transparente, se incluye cinco bandas y cuatro modos de operación. También incluye un ecualizador de seis bandas, incluye soft clipping, limitador, true peak, pero a este le quiero dedicar un solo vídeo exclusivo para poderlo analizar a fondo. Luego tenemos el MD3, que es el que tengo aquí en este instante, que básicamente cuenta con la misma estructura del MD4, pero reducido a tres bandas de compresión y a cinco bandas de ecualización. También tenemos por aquí algo que se llama VSS4, que no son nombres muy descriptivos como pueden ver, pero en la función que cumplen sí se destacan. El VSS4 básicamente es una reverb transparente con doble fuente de controles muy detallados. Luego tenemos también el VSS3, que es esta reverb de aquí, de la cual vamos a hablar en este vídeo específicamente. Vamos a empezar hablando entonces de la VSS3. Y por último tenemos entonces el Non-Limps 2, que básicamente también es una reverb, pero con envolventes, capaz de generar entonces efectos procesados desde sutiles cortes en la cola de la reverb hasta inmensos sonidos espaciales con efectos como Gey y modulación, de los cuales hablaremos también en futuros vídeos porque se merece cada plugin un vídeo específico para analizarlo a fondo cómo funciona. Y como les indico, hoy vamos a empezar hablando entonces de la VSS3, así que vamos a empezar con la revisión de la misma. VSS3 es una reverb entonces que ha sido pensada para elementos individuales dentro de una mezcla. Es una reverb que incluye diferentes tipos de programas o preces, como quieras llamarles, que nos pueden servir como punto de partida. De hecho, es la actualización a una versión de VSS3 que ellos habían lanzado previamente, de la cual ya con anterioridad les había compartido aquí en el canal un vídeo muy detallado hablando de sus partes constitutivas. Así que, básicamente, si observas la VSS3 nativa con la primera versión, te vas a dar cuenta que es igual en cuanto a controles. Lo que hicieron fue potenciar, mejorar su algoritmo entonces de procesado. Y para que mires y te des cuenta que son muy similares, te dejaré entonces la tarjetita con el vídeo, la revisión de la anterior versión de esta reverb, te vas a dar cuenta entonces que los controles son básicamente los mismos. Tenemos entonces la sección principal, el main, desde la cual tenemos acceso entonces a diferentes controles principales de la reverb. Tenemos, por ejemplo, el decay general para controlar el decay de toda la reverb, ves que en el momento que muevo este dial acá, vemos entonces el reflejo del cambio entonces en esta pestaña inferior. Tengo aquí para usar entonces el delay de la reverb, el pre-delay, el corte de frecuencias altas y en este caso justo el decay de las frecuencias altas. Pero también tengo para usar entonces la ganancia de reverb, la ganancia de las reflexiones tempranas, el control dry-wet para ajustar la cantidad de reverb que quiero aplicar a mi sonido, controles de ganancia de entrada y ganancia de salida. Son controles generales entonces relacionados con todo a la reverb. Y así desear ajustar de manera individual, por ejemplo, las reflexiones tempranas, tengo la siguiente pestaña, en la cual tengo entonces para ajustar el tipo de reflexión temprana. En este caso tengo el preset de estudio, pero moviendo puedo tener entonces diferentes tipos de presets. Algunos, como puedes ver, dependiendo del tipo de reflexión temprana, puedo ajustar entonces el tamaño de esa reflexión. Por ejemplo, si voy a slap, entonces puedo ajustar aquí el tamaño mediano, pequeño o grande. Pero si me voy, por ejemplo, a random aleatorio o a build, o me voy aquí a hard, a duro, ven como la opción de cambiar el tamaño no se puede modificar. También tengo entonces controles como el color de las reflexiones. Tengo por aquí la posición de esas reflexiones y tengo aquí entonces el balance como la posición en el campo estéreo. Aquí está en el centro. Puedo irme a la izquierda, puedo llevarlo totalmente a la derecha, que vendría a ser canales izquierdos o derechos. También tenemos entonces aquí la pestaña de Revert, donde puedo ajustar entonces el color de la Revert como tal y el tipo de Revert. Puedo tener una Revert natural o una Revert tipo en vivo, o una Revert bastante rápida o una mezcla entre Viva y Amplia, etc. Aquí tengo entonces como el algoritmo una Revert suave, por ejemplo. Puedo ajustar la amplitud de la Revert monofónica en el centro estéreo o bien amplia. Puedo hacer ajuste de corte de graves con este Low Cut o corte de altas frecuencias con este High Cut. Aquí justo a partir de qué frecuencia empieza entonces a cortar la Revert para que no emborrone las frecuencias altas o en este caso las frecuencias graves si fuera el Low Cut. Tengo para ajustar la posición en el campo estéreo, para ajustar la difusión de la Revert y con estos DL acá de color azul, casi que violeta, no sé, puedo ajustar entonces el Decay de las frecuencias bajas, de las medias bajas, de las medias altas y de las altas. Y aquí justo entonces el crossover entre frecuencias bajas y frecuencias media-bajas, el crossover entre frecuencias bajas y media-altas y el crossover con frecuencias media-altas, con las frecuencias altas. Luego tengo por aquí entonces la moduladora, desde la cual puedo ajustar entonces el tipo de Revert, como puedes ver también la velocidad entonces de la modulación de esa Revert y puedo ajustar entonces el tipo de modulación que por defecto está apagado al encenderlo. Entonces tengo aquí para ajustar como la velocidad del espacio de modulación, con valores negativos y positivos, puedo ajustar entonces la amplitud de esa modulación y la profundidad, ¿ok? Y con esto entonces tengo para ajustar la amplitud de la Revert o de la modulación de la Revert. Esos son básicamente las pestañas constitutivas de la Revert, con la cual puedo personalizar de una manera muy detallada, como puedes ver entonces el color de mi Revert. Desde acá puedo bypasear todo el efecto como tal y desde acá puedo asignar entonces los controles que quiero visualizar en estas pestañas. Entonces si por ejemplo yo deseo visualizar el Decay principal de la Revert, entonces simplemente le doy asignar y puedo arrastrar este aquí. Pueden ver que tengo aquí para visualizar el Decay, que sería el mismo que está acá. En este caso me voy a ir a reflexiones tempranas y deseo visualizar de las reflexiones tempranas la posición. Entonces simplemente lo que hago es arrastrarla y la asigno entonces en esta pestaña de acá. De esa manera tengo acceso entonces a los controles que considero yo más importantes, de los cuales puedo entonces desde aquí, miren ustedes, controlarlos básicamente y ajustarlos sin necesidad de ir directamente a la pestaña en donde se encuentra esa opción o esa característica para configurar. Luego tenemos acá el acceso a todos los presets, desde el cual tenemos acceso a categorías como Fields, Películas, por ejemplo para hacer efectos de postproducción, si editas cortometrajes o así es, historias en audio. Tenemos diferentes escenarios acá para recrear. De hecho por eso la recomendación del fabricante que está a Revert es más que todo para elementos independientes o sueltos dentro de una mezcla, para pistas independientes, no para una mezcla en general, aunque nada impide obviamente que experimentemos con ella. Luego tenemos aquí categoría Music en donde tenemos la opción de utilizarla en un canal de voces. Tenemos aquí diferentes emulaciones de cuartos, room, play, instrumentos. Tenemos Hall, tenemos baterías y percusiones y tenemos una categoría Short como una categoría catedral de iglesia. Y tenemos los Signature presets, donde tenemos entonces presets de algunos productores bastante reconocidos que pueden servirnos también como punto de partida a la hora de procesar sonidos independientes. Puedes obviamente desde acá guardar ajustes, ir a tu carpeta de ajustes preferidos, crear carpetas por defecto donde tengas tus presets, en fin. Aquí ajustas básicamente con esos configuras entonces todos los presets que tú vayas modificando o vayas adecuando. Y por acá tenemos entonces que si tienes un ajuste que te gusta, simplemente le vas a dar clic y lo vas a asignar directamente a una inserción mira que tenemos muchísimas, entonces tú simplemente con esto obtienes una manera más rápida de cargar esos ajustes preestablecidos. Y la medida entonces que muevas el mouse por cada uno de los controles en las diferentes pestañas, puedes ver que en este recuadro inferior nos da una descripción entonces de la función específica de ese control. Es una manera también de entonces entender cómo funciona el plugin y qué hace ese control específico. Para que tenemos acceso entonces a los ajustes del plugin como tal y la ventana del mismo R dimensionable puedes hacerla más grande o más chica que es como la tendencia hoy en día con los plugins ya que algunos utilizan pantallas táctiles entonces amplían el tamaño del plugin y más fácil manipular entonces los controles. Esa es una de las razones por las cuales los plugins son reescalables en su tamaño. Vamos a pasar a escuchar entonces esto. Tengo aquí un sonido de guitarra. Voy entonces a bypassar el plugin. Vamos a escuchar entonces cómo suena esto. Procedo entonces a activarlo y voy a jugar a partir de algunos presets. Voy a irme entonces a los Music y voy a irme aquí entonces a la categoría Instrumentos y voy a buscar Acoustic Guitar Ambience. Vamos a colocar este preset y vamos a escucharlo sin y con él. Acoustic Guitar Ambience probemos otro preset, Vocal Hold Aquí tenemos un Decay un poco más corto y vamos a escucharlo sin y con él. Y eso es básicamente amigos entonces este VSS3 de TC Electronic System. System 6000, una reverb que como les indico ha sido mejorada, potenciado su algoritmo, su interfaz también obviamente ha sido un poco allí como retocada, pero que ya venía con nosotros desde hace bastante tiempo. Como plugin nativo entonces para procesar con la misma nuestros sonidos utilizando efectos de reverberación. En próximos videos les haremos hablando entonces de los otros plugins que tengan este paquete System 6000. Así que si eres nuevo suscríbete al canal, activa la campana para que te notifique cuando suba un nuevo video, dale like si te fue útil la información, compártelo y mantente aquí conectado. Nos vemos en una próxima ocasión. Bendiciones para vos.